...mismo en El Rojo Vivo. Check it out. Meter la pata frente a una persona es bochornoso, pero meterla frente a millones es desastroso. Todos los días, cientos de reporteros salen a cubrir diferentes notas que de cierta manera ponen sus vidas en riesgo. O por lo menos pasan un susto. O simplemente pasan la pena más grande de sus vidas. Desde caerse, recibir explosiones inesperadas, o simplemente perder el control de algún aparato que estén manejando. Este trabajito no es nada fácil. Miren cómo este periodista que cubre una carrera de caballos es arrollado por uno de ellos. Y este otro que cubría una carrera de tubing en la nieve es atropellado por uno de los concursantes. Por lo menos cayó bien, ¿eh? Y miren esta otra reportando también en la nieve. Lo cierto es que a veces lo inesperado hace buena televisión. Esta reportera de una cadena hispana pierde el control en vivo durante su transmisión. Aparentemente se empezó a confundir con lo que decía y decidió simplemente tirarse al suelo como una niña chiquita cuando algo le sale mal. Se juntó con el, con el, 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 el Grand Prix y el... ¡Ah! Pero lo gracioso de todo es que lo volvió a hacer días después. ...tiempo para que se... para... ¡Ay! Nosotros acá en El Rojo Vivo también tenemos unos cuantos bloopers. Sí que no nos queda nada más que disfrutar de la gran manzana porque ya se nos acaba. ¿Qué opinas tú, Vanessa? ¡Ay, no, 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 no. Y la reacción de Vane no tiene precio. Pero quizá el más memorable sucedió al comienzo de El Rojo Vivo hace unos cinco años cuando MC estaba leyendo lo que venía a continuación y dijo el nombre del show equivocado. Escuchen bien. Y dicen que apareció el eslabón perdido, una mona que camina erguida y la verán solo aquí en primer impacto. ¿Cómo? En primer impacto. ¿En dónde? En primer impacto hay mucho más. No es pariente de Jorguito. Ay, yo ese día casi, casi me muero. Casi me muero. ¿Sabes lo que pasa? Que fueron tantos años en ese programa que todavía a veces me pasa que voy a decir al Rojo Vivo y me pasa por la mente decirle lo otro. Así que si algún día me vuelve a suceder, ya me tienen que perdonar porque ya yo hice, como dice en inglés, el disclaimer. Lo que tienes que hacer es hacer así. ¡Ah! ¡Ah! Ya, lo vamos a negro. Ay, sí. Bueno. Yo lo veo y te lo juro que todavía sudo frío. Pero es que no es difícil. Sí, sí. Y lo peor del caso fue que después de que lo dije no me di cuenta. Fue cuando fuimos a comerciales y tú me lo dijiste. Mari, pero, ok, bueno, bueno. Y yo te dije que yo dije eso, imposible, imposible. Eso es que estaba en el subconsciente. Bueno, estos videos y muchos más que simplemente no les podemos mostrar acá por razones de tiempo están ya en nuestra página. Vayan a yahoo.telemundo.com, ponen el buscador al Rojo Vivo y busquen... En el Rojo Vivo, al Rojo Vivo, ok. Y le van a Cheque Daudi, ahí están. Ay, ay, ay. Y me contaste que tenías muchísimos más. Muchísimos. Así que por favor, vayan para que los vean. De verdad que sí. Ok, ok. Ay, todavía estoy sudando. Ok, gracias. De nada. Vamos a una pausa y regresar.